Sin duda la presencia del Señor es aquí puedo sentir su gran papel y su gracia para mí, por este ángel, siento la gloria de su amor Sin duda la presencia del Señor es aquí Sin duda la presencia del Señor es aquí y a la honra de los ojos y a la gloria de su amor 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 La presencia El Señor Está ahí Sí, Señor, gracias Gracias por tenernos aquí reunidos en tu nombre Para glorificarme Gracias por hacer tantas cosas en nuestras vidas Amén Ok, bueno, vamos ¿Cuántas mamás? Esta noche de hoy